¿Qué tal chicos? Partida en guarida, madre mía, mapazo, mapazo, lo que pasa es que la gente no es consciente de ello. Si os da miedo jugar guarida, atentos a esta partida, porque la verdad es que es una clase de cátedra de cómo se juega este mapa. Así que nada, os dejo la partidita, recordad que tengo redes sociales, arroba Don Miguel, Twitter, TikTok, Instagram, OnlyFans, todo, ¿vale? Hace poco hicimos un sorteo de 1200 créditos, lo denuncié por Instagram, entonces atentos porque igual sorteamos algún battle pass o alguna cosita. Estos días, entonces siempre por redes, ¿vale? Por mis redes sociales lo aviso, y además así me veis la carita, que soy bien guapo y eso no podéis desperdiciarlo. Bueno chicos, os dejo con guarida, ya veréis, buen mapa, buena partida. Se pone a mirar el spawn del Coconaut Bro, pero lo estoy haciendo el spawn del Mewis Bro. Entonces, una sorpresa. La salita esta donde la mira. Me vienen dos Con la mira no deberías de tener mucho lío, ¿no? No, en principio A ver, me rompen la mira Ahora sí tienes problemas Tengo dados Bueno, aún no me sé el mapa 100% Siguen droneando por ahí Hay uno fuera, amigo Tiene la mitad de vida el daemon No, pero está arriba No sé para qué piqueo, tío No sé para qué piqueo, tío Entran ya, ping uno Todo perfecto Hasta hace cuatro directos Nos ignora a todos ¿Cuándo vas para Madrid, Fer? 23 de octubre ¿Estoy el 23 de octubre? Creo que sí Tiene por la espalda ¿Hay cam? Está reanimando al otro No, no veo cam Faltan 15 segundos Izquierda Cuidado con la izquierda El tiempo acaba en 10 segundos Derecha Se mete Dale, preferencia a eso Novia, novia Los atacantes Los atacantes han localizado una bomba Quedan 10 segundos Mira, queda la ancla Faltan 5 segundos Bomba localizada por el enemigo Vamos a ver Jackal, ¿vale? Hay Maverick y Ash Van 3 para el techo Hay uno que va para el cuadrado Para la brecha Hay Maverick Pone C4 para él Igual los dos cepilláis, Bandit El C4 ese de la esquina Además con los Bandits estos No, es verdad El Bandit ese no lo puede romper Es posible que abra desde el otro lado Si es listo, abre desde el otro lado ¿Pone en el otro lado? Yo entiendo que sí Sí, se pone en el otro lado Bueno, sí Yo cubro Me cegan ¿Todo un cable? A Jesús, descansa La conozco hace tiempo y nada A la puerta, en Clash Ah, de Malagueña Por eso está viajando tanto Qué bien, oye, pues me alegro Van droneando atrás Van a entrar las por atrás Splint Tío, ¿por qué coño han traído Maverick? Han dos Ah, ya calió otro Muerto Maverick Vale Recojo el C4 si quieres, Bandit No haber piqué, Reader Hombre, chao No Por eso que tenemos Se están pinchando por ahí por atrás No haber piqué, Reader Si tienen que entrar por una puerta Mira, la puedes poner donde queráis Ah, pues hemos reforzado esto Eléctrico aquí Eh, Bandit Vente Intenta ponerlo, ¿vale? Que te cubrimos Ahora voy a poner el otro Mira, está quemando O sea, va a abrir Fuck, abre, tío Soy el Teimo, eh No, tío, ¿dónde está? Está abajo, eh Debajo del bantil Bueno, muerto Bueno ¿Qué hora te hay metido? El más muerto Y ya cal en la puerta El Teimo va abajo de Main Queda un enemigo No tarde, vale Swimming, Swimming 14 segundos Tiene arunis ¿Está tocado? 10 segundos y fuera Quedan 5 segundos No, no time Tocado, niño Pues no te vayas a vivir a Málaga Que te veo capaz Nada, pronto, ¿no? Pronto Faltan 10 segundos No debería estar haciendo esto Pero Lo voy a hacer Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque ¿Qué? ¿Qué me pierdo? Tengo un problema No se va a bajar Atacan aquí, eh 105, atrás Planean ¿Qué más? ¿Para el vértigo o qué es lo que? Ah, no Garaje en la osa Fuera aún Fuera He dicho ese garaje que no se refuerza yo Es que no se calabria que lo refuerza No tengo dentro ya, eh Pin rojo Ha entrado, ha entrado el cuartito, eh Sigue vivo, dentro el cuartito Hay, hay dock, chicos Sí, ya juro Garaje La puerta La puerta Atrás Garaje, ¿no? Va por la puerta, no tengo equipo Está droneando Hay full Capcans aquí, o sea ¿Me puedes meter en una jeringuilla? ¿Dónde estás? ¿Dónde, tío? Aguanta, voy No te ha sobrado mucho Sí, sí Solo está vivo uno de los atacantes ¿Dónde está mi dock? Arriba Está arriba Ya, no me canchute No ¿Qué sé? Pongo una tirita o algo A ver, ven Régame, que se me ha plantado Ha tirado abajo Estaba controlando el cuartito Tiene que entrar, eh Va con Raider Muerto, muerto Que va a ir a por la Kirch Porque es un descelebrado Sí Ah, pues sí te quiere quemar ¿Quién tiene? ¿Quién tiene Pems? Tiene una Pema aquí Que vamos a hacer Pero no abráis No abre, Raider Vigila las ventanas Tengo yo las ventanas controladas, eh Vale Pues una Pema aquí Solo para bitear ¿A la izquierda? Sí, sí Está quemando al otro lado, tío Muerto Ya se puede abrir Otro más, tío La madre Que lo parió Hay escopos también Escopos en escaleras ¿Por qué sueles preferir las armas en matemáticas? Porque es que matan súper rápido Y todas tienen mira larga Y no tienen recoil Magnífico Muy buena Vale, si habéis cogido la sala de atrás, chicos A lo mejor podéis plantar ¿Tenéis algún tipo de humo o no? ¿Tenéis? ¿Tenéis? Escopos estaba en escalera, vale Maestro, creo que eres Sí, eso déjalo ya, maestro Lo tengo con... Bueno, tío, es con nomads Hay uno ahí en esa esquina de Pindos Ten cuidado Eso da para la derecha Hay uno IJUR, creo Joder, no le doy Está buen día No te he cargado, tío Hay uno IJUR ¿Vale? Qué buena Bueno, bueno, bueno Último miembro de los enemigos Vamos, Dios, le he fallado toda la cabeza, maestro Sababa que lo ibas a holdear tú Al de la esquina Traes un bridge Tío, traes un bridge Bueno Si os traéis otro bridge A lo mejor Tiene tu brava, ¿eh? Un postulación Vente conmigo, Elvis Abrimos tú y yo Vamos a abrir el lateral Y plantamos, ahí Abrid adelante Y abrimos el lateral también Y Vamos a abrir la brecha, vaya Un postulación Te puedo tirar Yo tengo pengas, ¿eh? Si, vamos con él Vamos atrás Elvis y yo ¿Dónde está la parte de atrás, tío? Que me pierda No, no está aquí ¿Dónde está, tío? Al otro lado ¿Qué queréis que hago? Sígueme, yo te sigo Yo soy un mandado Y me mata, tío A uno de vida Déjame que Mire, a ver Y te digo Hay uno en el seguimuro Pero no piques Vale, se va Entra ahora Se ha pirado Vale, entra y bridgea Que bloqueo la puerta, ¿vale? ¿Cómo es Neshi? ¿La tienes? Sí, sí, bridgea del tiri Vale Venga, ya tenemos esto abierto Vale, no pasa nada Vente, abríeis Debo ir yo a la ventana El golpe te mata, ¿eh? El otro es, ¿eh? Buena, buena, buena Me he hecho cuatro Oye Hay una planta aquí Espera Un momento Planta aquí Te dejo ahí el defu No, venga He dejado un drone, maestro Lo han roto ¿Lo han roto? Vale, lo podéis cubrir Cuidado con las ventanas atrás, ¿eh? Ya está Vámonos para atrás Muy bien Elbis Elbis es Wayne Si vienen por aquí los veo Mami, hay todo el Grim ahí Cuidado, ¿eh? Yo tengo a dos aquí Tres aquí Cuatro aquí Están los cuatro aquí, ¿vale? Cuidado con el overpicking Cuidado con el overpicking Muy bien Muy bien GG Perfecto Tío, ¿por qué bajó tan rápido el puto Rappel? Qué bonito Tan rápido, tan lento Pensaba que no me daba tiempo a pillar ¡Suscríbete al canal!